Cuando estoy triste Cuando estoy triste Cuando estoy triste Siempre cuando esta canción Canto Tengo los dedos Y me empiezo a mover Canto Me gusta Cantar Me gusta Cantar Pero nunca triste estar Recuerdos me llegan de ti Y por eso soy el único Porque si sueño es la canción Cuando salgo A veces a pasear canto Todos me critican Y creen que loco estoy canto Me gusta Cantar Me gusta Cantar Pero nunca triste estar Oh sí A mí me gusta Cantar Así Y si sueño es la canción Así Y mirar Así Yucureño